Oh ya, esa era mi pregunta, osea que te puedes comprar, osea para que logras Jugadores wey Puntú que cuando salgan los toti, lo que cuesta ahorita Griezmann ¿Los totis? Es lo que va a costar wey Son buenazos esos totis No te caben en los dedos Es triste pero no Wey, voy 4-0 Yo voy 2-0 abajo, es remontablísimo Pero es que Que rebotes Salimos, bien, bien Vámonos Gabriel Quítate árbitro hijo de perra, quítate Pinche el árbitro Que me marcaste, no, no me marcaste en penal, no ¿Me enseñó el ojo? No, ah no, si Hostia Ay cabrón Ahí viene una camioneta Es el vato No, ah no, no Ohhhh Me ayudan, me ayudan Oh my Que onda Me ayudan por favor no camas un sale alon fifa la Poco se acabo ¡Qué chingados! ¡Arrujad! 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 Estamos en buena posición eh Ah ¿Qué? Me bajaron Pues yo creo que hay que quedarnos en esta Nos vamos a los edificios A George Paul Porque no cayó allá Se me crasheó Tú sigue manejando Tú sigue, no paren No, no, no No, 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 no ¿Dónde estás? Ah, aquí Oigan, ¿cómo nos vamos? Pues a pie, ¿no? Oh, shit Ah, pues ahí está el buggy Ah, no, pero usamos tres O usamos el buggy Déjale pego a la camioneta Es meta ¡Es neta! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! A ver, te vamos a voltear Y ya te volteo ¡Vámonos aquí, hombre! ¡Ay, cabrón! ¡Hostia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Hay que jugar lucha! ¡Mira, mira! Tú de un lado y yo del otro ¿Sabes? ¿Es un ring? ¡Parece un ring! ¡Ah, me dijo! ¡Ya, ya, ya! 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 ¿Estás listo, Ricardo? ¡No, ya, por favor! ¡Me está bajando! ¡Me está bajando! ¡Me está bajando! ¡Rapidísimo! ¡Lobo! 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 ¡Revibele! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡No manches! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Sí me revives! ¡Revivenme! ¡Revivenme! ¡Sóbame la cabecita! ¡Ándale, perrito! ¡Oye! ¡No te mueves! ¡O sea, sólo se desliza! ¡Sólo te deslizas! ¡Ni puedo girar! ¡Ni puedo girar! ¡No! ¡Creo que te tenemos que tirar! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡Tengo que ir para atrás! ¡A ver! ¡No! ¡Pero hay gente aquí! ¡Lo estoy persiguiendo! ¡A ver! ¡Tú subes primero el buen! ¡Aquí atrás! ¡Ah, bueno! ¡Ea! ¡Aa! 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 ¡Qué ruido! ¡Aa! ¡A tu espalda! ¡A tu espalda! ¡Lo está reviviendo! ¡Lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Buena, güey! ¡Ey, está aquí adentro, güey! ¡Ey, está en el baño! ¡Está aquí! ¡Listo! ¡Ey, Fer! ¡Listo! ¡Cálliz! ¡Ey, entras! ¡Ey, aquí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh, lo tiré! ¡Qué ruido! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Con una ballesta! ¡Toma en toda la cara! ¡De pechito, loco! ¡De pechito, loco! ¡De pechito! ¡Voy a los... ¡Ahí me vas! ¡Ah, lo voy a, lo voy a, lo voy a! ¡Está afuera! ¡Espera! ¡No puedo disparar! ¡Fernando, Fernando! ¡Entró, entró, entró, entró! ¡Fernando, entró, entró! ¡Fernando, entró, entró! ¿También? ¡Sí, ya! ¡Oh, manchín, lo voy! ¡De las ballestasas! ¡Tú, wey! ¡Lofu, te la chupo, wey! ¡Lul! ¡Y con M4, el baño, todo! ¡Sí, maldito, crack! ¡Eres una verga, Lofu! ¡Eso es lo que eres, wey! ¡Eso es lo que! ¡Ah, no agradezco mi voz, wey! ¿Por qué no, Richie? ¡Que ven que, ¡Ahí la, pula, pula! ¡Ahí la! Pienso a devastación, lo ha sido confirma como un ataque extraterrestrero. La giganera extraordinaria heroica del grupo conocido como los Avengers ha sido, a muchos, a causa no solo por un hombre, pero por un hombre... Lo que実ا está en verdad se está viendo. ¿Como está watching over us? Yo quiero estarlo. Y el gobierno de este grupo no acabó mi apriento, pero non lo siento. No, no. El mundo se ha vuelto más extraño de lo que ya sabes. Hemos hecho algunos errores en el camino, algunos muy recientemente. Pero no hay errores. Los individuos con habilidades extraordinarias pueden ya estar entre nosotros. Yo solo soy un ayudante. Ese es el trabajo. Somos morales indefensables y absolutamente necesarios. ¿Entendés? Love you. Love you. Love you. Love you. Gracias por ver el video.